Un Family Banker es un profesional del sector financiero que se dedica en todo momento a conocer cuáles son las necesidades y los objetivos que tiene el cliente. La cartera de clientes no me la da el banco, la cartera de clientes la he ido desarrollando yo. Nuestro método, nuestra filosofía, nuestra manera de gestionar las emociones, importantísimo, las emociones del cliente son totalmente diferentes. También la motivación económica, no solamente la motivación de servicio hacia nuestros clientes, también es importante. Todo lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, eso nos genera un valor. Nunca, nunca vendemos algo o ofrecemos un producto a un cliente por las necesidades que pueda tener el banco. Nosotros lo primero que hacemos es conocer al cliente, entender a quién tenemos delante y a partir de aquí hacer una propuesta. Y la formación es continua, la formación es continua cada semana en las reuniones generales. Sí que el banco nos ayuda a través del departamento de marketing, hay iniciativas para hacer eventos. Debe ser una persona comprometida, una persona ética y por encima de todo una buena persona. Hay que tener pasión porque te tiene que gustar, ayudar a la gente. ¿Cómo se ilumina la cara de una persona? Que la ilusión de su vida ha sido comprarse una casa en su pueblo y ver que la compran gracias a ti. O sea, eso no hay dinero que lo pague. Tener libertad para gestionar tu agenda y poder construir aquello que tú quieras construir. Entonces, a mí sentirme dueña de mi vida me parece muy interesante.